Bueno, muy buenos días a todas, a todos quienes hoy nos acompañan en este conversatorio, el cual titulamos Economía Circular, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Qué interesante pregunta, ¿cierto? Bueno, les cuento que este conversatorio ya es el quinto de nuestro ciclo de conversatorio vincular, los nuevos desafíos, que organiza la Dirección General de Vinculación con el medio de la Universidad de Talca. Quiero agradecer la participación a quienes hoy nos acompañan a través del Zoom, ¿cierto?, y de nuestras redes sociales de la Dirección, y muy especialmente a nuestros panelistas que hoy día nos acompañan, expertos, ¿cierto?, en Economía Circular. Doy la bienvenida a Antonia Vicks, Antonia es líder de sustentabilidad, coordinadora del Pacto Chileno de los Plásticos de Fundación Chile. Muchas gracias, Antonia, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. También doy la bienvenida hoy a Bernardita Mansilla, ella es subgerente de Consultoría Triciclos. Muchas gracias, Bernardita, también por acompañarnos el día de hoy. Hola, y gracias a ustedes también. Feliz de estar acá. Gracias. Bueno, y de la casa, ¿cierto?, Raimundo Hamilton, el académico de la Escuela de Diseño de la Universidad de Talca. Muchas gracias, Raimundo. Muchas gracias, Pablo e Iván, por la invitación. Bueno, ¿y quién modera esta conversación? Nuestro director de la Dirección de Vinculación con el Medio, ¿cierto?, el señor Iván Coidán, quien va a estar ampliando esta conversación, ¿cierto?, ahí en el detalle de todo lo que hoy día vamos a revisar en cuanto a la economía circular. Finalmente, bueno, quiero invitarlo a participar activamente a través de las preguntas, que es una opción que da el Zoom, ¿cierto?, a quienes estén conectados, y también a través de nuestras redes sociales. Y bueno, por sobre todo, a disfrutar este momento, a ponerse cómodos, a buscar su tecito, ¿cierto?, para escuchar esta interesante y, por sobre todo, necesaria conversación. Así que les doy las gracias y te dejo, Iván. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Un gusto saludarlos nuevamente, tanto a Antonia, Bernardita y Raimundo. Gracias por acompañarnos en este quinto seminario, quinto conversatorio, en realidad, de nuestro ciclo de charlas que tenemos planificado para este año. Dicho aquello, yo quiero, y disculpen la deformación probablemente desde el punto de la vista de las ciencias sociales, partir con algunos elementos que son transversales, para abrir la conversación. Y en este sentido siempre es bueno partir de ciertas definiciones, no entrando en un elemento teórico, pero es un poquito más pragmático. Y en ese sentido, más allá de los conceptos de sustentabilidad, reciclaje y reutilización, me gustaría partir desde sus distintas aristas y miradas, ¿cómo se entiende la economía circular? Las personas que nos están viendo probablemente quieran escuchar su visión, su definición de lo que es la economía circular desde lo eje que a ustedes les toca actuar. Así que esa es la pregunta transversal. Comienzo contigo, Antonia, en primer término. Sigo con Bernardita. Cerramos con Raimundo. Súper. Bueno, yo me ha tocado hacer varios talleres sobre economía circular y siempre me gusta vincularlo con el consumo y la producción, ¿ya? Es decir, hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto?, crisis, estamos en una crisis ambiental, climática, de un nivel estratosférico, diría yo, y esto se debe a nuestros patrones insostenibles que hemos tenido hasta hoy día, de consumo y de producción. Por tanto, por lo que he estudiado y por lo que he podido compartir también en estos últimos años, tanto en el sector público como privado, esta es una forma, la economía circular es una forma de alcanzar un consumo y una producción más sustentable, ¿ya? Y es la forma, es una vía para alcanzar esto. Y lo bonito de la economía circular es que rompe, digamos, ¿no es cierto?, la economía lineal que hemos conocido hasta hoy, que ya sabemos que es insostenible, y logra ser restaurativa, ¿ya? Y a mí me toca trabajar mucho con una fundación que se llama Ellen MacArthur Foundation, y ellos lo definen también así, como que esto es un marco, que la economía circular, digamos, es un marco para una economía restaurativa y regenerativa desde el diseño. Así es que también muy apropiado por lo que vamos a conversar hoy día, y yo en este minuto estoy muy enfocada en los plásticos, en algo muy, muy puntual, pero esto se aplica el día a día, o sea, hay que pensar también que incluso que estemos así en pantalla mirándonos o la aparición misma del coronavirus, ha enfatizado también esta relación poco sana, ¿no es cierto?, que tenemos las personas con la naturaleza, que hemos sobrepasado todos los límites, ¿no es cierto?, de la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades, nuevamente, nuestro consumo y nuestra producción. Y por tanto, este modelo que hemos seguido de tomar, extraer y desechar, no da para más. Y tenemos que, en el fondo, buscar una alternativa, buscar una vía, y esta economía circular es una solución, bueno, parte de la solución, ¿verdad? Eso es por lo menos lo que yo trato de conversar con mis alumnos, con las personas, sobre esta visión de unir el consumo y la producción con la economía circular. Perfecto, Antonia. Bernadita, ¿alguna precisión respecto a lo que, la definición que introduce en este caso, Antonia, algún matiz que quieras también plantear? Sí, feliz. Bueno, obviamente las palabras de Antonia a mí me razonan mucho, y me razonan mucho personalmente también. Porque cuando yo conocí la economía circular fue justamente estando en Reino Unido, donde es la Ellen MacArthur Foundation. fue ahí que fui a estudiar mi magisterio en Economía Ecológica, y la economía ecológica, bueno, es un parálogo un poquito más grande, a mí me gustó mucho la economía circular porque lo vi como algo mucho más pragmático para poder aplicarlo, justamente en un modelo de producción y de consumo, como dice el Anto. Y tiene muchas cosas en común, que para mí me dicen en todo sentido del mundo, era cómo la economía circular nos invitaba a hacer un, replantearnos en el fondo del modo que nosotros vivimos, a través de un desafío, y decir, ¿te parece lógico que tu nivel de producción y de consumo esté basado en un sistema como si los recursos fueran infinitos? Que tu consumo es infinito, que lo que tú compras, lo que tú produces, lo que compras, está hecho para que se acabe, como para alimentar esta rueda de producción, producción infinita. Y cuando te hacen esa pregunta es como, no, pues, todos sabemos que el planeta Tierra tiene un límite, es un ecosistema que es súper resiliente, más que el sistema humano, ahora que obviamente nos podemos dar cuenta, nos ha costado adaptarnos este ya año y medio de pandemia. Es resiliente, se regenera, pero no a la tasa extractiva y de contaminación que tenemos nosotros ahora. Y dado eso, decís como, bueno, ok, entonces para mí la economía circular, dado todos estos matices y todo este desafío, es justamente hacer un quiebre de paradigma y decir, la forma en como yo tengo que vivir teniendo el sombrero que tenga, ¿cierto? Como productor, como vendedor de algo, como diseñador, como consumidora, lo que sea, tiene que ser pensando en que los recursos son limitados, que ya hemos extraído una cantidad enorme de la mayoría de estos recursos, porque movemos como hoy día a lo largo de todo el mundo, y por tanto, la única forma de seguir viviendo de una manera sana en armonía con este ecosistema no es simplemente parar de frente a la extracción y hacer que recirculen los materiales, sino que también regenerar. Y la regeneración no la vemos solamente como recurso natural, la vemos como todo tipo de recursos. Tenemos que regenerar también el capital natural, que serían los recursos naturales, pero también el capital humano. Ese pobre diseñador que hace 200 años le dijeron, ya no te vamos a valorar tu trabajo por diseñar algo bueno, algo que dure, sino que algo que se eche a perder, para que la gente tenga que comprar más, yo creo que tenía ganas de pegarse un tiro. Porque todos sus años de estudio, todo ese know-how humano puesto para que algo no funcione bien, esa es como la primera piedra de tope, es decir, no, como la primera bandera de warning, es decir, estamos remando al revés. Tenemos que regenerar ese valor humano también, de nuestras propias capacidades, nuestros conocimientos, y no solamente conocimientos profesionales, sino que también conocimientos técnicos y de los oficios. Gracias, Bernadita. Raimundo, bueno, Bernadita también introduza aquí un tema que lo vamos a ir profundizando a lo largo del conversatorio, pero menciona el concepto de regenerar, no solamente a nivel de producto, servicio, también el elemento humano. Tu mirada es la cual es el diseño. Yo creo que concuerdo completamente con Antonio y Bernadita, yo creo que lo más importante ahora como seres humanos, como cultura, nos toca no solo el, o sea, primero es urgente regenerar, como dijo Bernadita, pero también empezar a observar la naturaleza, la naturaleza no tiene una economía extractiva donde hay desechos, no hay ningún desecho, tuve la suerte hace unos años de estar en la selva amazónica y cuando cae una hoja la agarra una hormiga cortadora que la lleva a su hormiguero, cultiva hongos para comer, después pasa un pájaro o un bicho más grande se come la hormiga y así empieza todo el ciclo hasta que termina como en un super jaguar, ¿no es cierto?, que se descompone y son los mismos hongos los que finalmente lo recuperan, lo transforman en nutrientes y cosas por el estilo. En la naturaleza no se pierde nada y finalmente nosotros tenemos una conciencia como desconectada de la naturaleza y eso creo que es el cambio de paradigma más importante que se nos viene, como el volver a observar la naturaleza, saber que todo tiene un ciclo y que somos nosotros los que estamos desbalanceando esto y creo que en ese sentido ya daba mucho la conversación acerca de los diseñadores, ¿no es cierto?, de cómo nos pegamos en la cabeza cuando se echa a perder algo y decimos ¿pero por qué se echa a perder esto? ¿o por qué el teléfono decide a los tres años que ya va a dejar de funcionar? y además ¿por qué tenemos que crear sistemas tan complejos llenos de diferentes materiales que no son necesariamente reciclables, separables, reutilizables? Yo creo que es un cambio cultural de paradigma el más importante, el más difícil que se nos viene. Más que poner impuestos y ver los bonos de carbono y qué sé yo, yo creo que el que todos nos demos cuenta que somos parte de un planeta que lo único que entra afuera es polvo cósmico que no, que en el fondo no estamos, que es finito, ¿no es cierto? Entiendo, entiendo, perfecto, Raimundo, quiero seguir contigo digamos con la segunda pregunta también que nos lleva en esta charla y quiero invitarlos también a revisar bueno, lo que está ocurriendo hoy día en el escenario global y también local en momentos sociales una apertura económica no menor desde el punto de vista también global y evidentemente nacional por lo tanto hay una infinidad de temas ya puestos sobre la mesa los elementos constituyentes en fin contribuyen a este cambio de paradigma como ustedes lo están mencionando y en ese sentido en este escenario que tenemos en nuestra espalda ¿cómo contribuyen ustedes la economía circular a esta nueva realidad? ¿cómo podemos sacarle mayor provecho a estos nuevos conceptos y a esta nueva aula que ya está penetrando digamos y desarrollándose Raimundo en este escenario global? Mire, llevo como un día completo buscando la respuesta a esa pregunta que nos tiraste que es tremendamente compleja creo que es súper sistémica tiene que ver con el descontento humano el descontento espiritual emocional la caída de un sistema que de alguna forma no está proponiendo o satisfaciendo a las personas emocionalmente la caída de las religiones también hay un montón de un colapso por supuesto colapso del ecosistema basado en nuestra estructura de extracción lineal descriteriada ¿no es cierto? entonces creo que yo creo que esto es un fiel reflejo de que hemos perdido un poco el sentido también de lo que hacemos como ya necesito más plata ¿para qué? para comprar una nueva tele ¿para qué? para ver más publicidad y querer más cosas antes por último no sé como que hay ciertas entidades que te resolvían un poco esto de estar en paz contigo mismo como con el alma yo creo que los japoneses tienen una palabra para los baños de bosque yo creo que si todos tuviéramos la oportunidad de ir a conectarnos con la naturaleza regularmente no perderíamos el foco de lo que estamos haciendo creo que por ese lado hay un descontento producto como una desconexión en términos humanos unos con el otro de nosotros con el medio ambiente ¿no es cierto? por el entorno en el que estamos y obviamente lo creado por nosotros no nos está haciendo crisis no sé insisto que es tremendamente complejo esto yo espero que Antoni y Bernadita puedan dar más luces en términos de cómo esta pandemia y los descontentos sociales son como un motor para poder cambiar ¿no? yo creo que finalmente lo que tenemos que hacer es proponer un nuevo camino camino que va mucho más acorde con la naturaleza como relacionado con perfecto no está bien Raimundo Bernadita y en este sentido como agregando un elemento más a la pregunta ¿es positivo? estamos en una situación positiva y aprovechemos la coyuntura para seguir instalando los conceptos de economía circular ¿es un escenario propicio para ir con este aventón penetrando más la sociedad con estos conceptos ¿qué opinas tú? Yo creo que sí de todas maneras Iván creo que sobre todo ahora en el contexto de pandemia donde tantas personas por lo menos en algún periodo de este año y medio nos hemos tenido que quedar en la casa varios días haciendo teletrabajo dentro de lo posible teleestudiando lo que sea te puedes dar cuenta de que ese modelo que se vendió hace más de 100 hace más de 100 años de que la vida es más fácil cuando es desechable en el fondo que mientras menos trabajas es mejor ya no pega ¿cuál es ese trabajo? ¿es un trabajo? ¿es un disgusto cocinar? mejor me compro un plato preparado lleno de químicos y de cosas que es preservante y envuelto me compro la manzana picada envuelta en una bolsa y la verdad es que no la gente se da cuenta que eso no es satisfacción ahí como que automáticamente hay un clic para allá no va el camino yo no trabajo para hacer menos cosas el trabajo es un medio no es un fin el resto de las cosas cotidianas que son parte de la vida que yo necesito para vivir tiene que ser mi eje conductual yo necesito comer necesito tomar agua necesito respirar necesito estar en contacto con la naturaleza como dijo como dijo también Raimundo entonces esas cosas no pueden dármelas no pueden ser un problema por lo tanto la economía circular efectivamente te hace ponerle valor realmente a las cosas que importan cuando tú vas a un lugar a comprar a una tienda por ejemplo a Granel una tienda que ya funciona con el concepto de cero residuo estás apelando a cosas que te llenan porque estás apelando a un valor humano de la trascendencia de tus acciones importan porque tienen un impacto positivo entonces claramente desde ahí se desprende que no es raro encontrar que las empresas los emprendimientos que tienen un relacionamiento con sus usuarios y que hacen estos cambios hacia un modelo circular están efectivamente incorporando esas oportunidades porque finalmente lo que nosotros queremos en este mundo no es subsistir es vivir es que nuestras cosas importen que nuestra familia viva bien no queremos ese modelo como que nosotros solamente queríamos más más cosas es como una capa es una primera capa que ahora con todo esto que está pasando se está descascarando perfecto Bernadita Antonia tu mirada probablemente desde cierta intucionalidad como puede ser la fundación digamos un buen escenario del que estamos viviendo en este caso para ir consolidando y fomentando tantos elementos que estructuran la economía circular justamente te iba a dar mi visión pero personal no desde la fundación ah perfecto quiero remarcar eso que creo que estamos en un momento propicio dado que la pregunta venía también vinculada al yo iría al estallido social no es cierto creo que estamos en el momento preciso para que la constitución sea efectivamente la nueva que se escriba ecológica y que como decía Reymundo y como también lo planteó Bernadita que pudiéramos volver a conectarnos y estar en armonía con la naturaleza ya desde ahí desde ahí creo que es una tremenda posibilidad para el país para reconectarnos y ahora sí conversando más desde mi punto de vista desde la fundación desde lo que hacemos del pacto o de los talleres que incluso hago con pymes o con emprendedores que también lo mencionó Bernadita creo que efectivamente la economía circular da esta posibilidad de para emprendedores o pequeñas empresas de ofrecer algo distinto y algo distinto que forme parte de la cadena de la economía circular qué sé yo la venta granel o como hablan más bien en la literatura las servitizaciones es decir que tú ya puedas entregar un servicio no que sigas vendiendo sino que tú vende por ejemplo el servicio de reparar el producto que tú ya pusiste en el mercado y esto se viene hablando hace rato pero yo creo que justamente se necesitaba como dicen los economistas el nudge el empujón con el codo que nos pegó a todos una bofetada en la cara pero hay un libro muy bueno que siempre trato de que lo puedan leer porque es cortito es fácil lectura se llama vivir mejor con menos eso se escribió en 2014 y habla de muchas de las cosas que están pasando hoy incluso habla del consumo colaborativo del trueque que ya está ocurriendo de forma natural pero también lo veo como algo positivo que está dentro de lo que puede ocurrir a nivel social también y económico dentro de esta llamada economía circular ya creo que hay muchas posibilidades y beneficios tanto sociales como económico y para qué decir ambientales y lo ambiental sobre todo reforzado idealmente creo a nivel país y a nivel personal en una constitución más verde más ecológico el nombre que le quieran poner pero que haga el vínculo ¿no es cierto? con la naturaleza Perfecto Antonia quiero quedarme contigo también haciendo también la conexión con la con la pregunta que viene y tiene que ver también algo con un elemento institucional de este país digamos y tiene que ver con la propuesta de hoja de ruta de una ruta nacional de economía circular ahora desde el Ministerio de Medio Ambiente se hizo una consulta nacional más allá de profundizar en lo que podría ser este plan el escrito digamos me gustaría preguntarte si este elemento marca una oportunidad y qué desafío implicaría digamos es un avance que por lo menos ya existe este documento esta hoja de ruta orientadora qué opinas tú al respecto yo sí opino que es un tremendo avance creo que también la forma en cómo se construyó de forma muy participativa es otro otro plus que le veo y tiene metas bien ambiciosas ya yo creo que ahora lo importante y si no me equivoco salió una nota hace poco con varias de las personas que participaron en la hoja de ruta es hacer las bajadas y tener también y hay que ser honestos los recursos económicos para llevar a cabo las iniciativas que ahí están descritas pero efectivamente tal como te decía es positivo porque si uno aplicase esto se van a generar empleos empleos siempre pensando en empleos verdes ya no en los típicos empleos sino que en un empleo que sea también decente que tenga un aporte o sea que realmente tú sientas que con lo que estás haciendo qué sé yo es un tema que veníamos hablando cuando trabajé muchos años en el Ministerio del Medio Ambiente y hablábamos de empleo verde por ejemplo si somos una potencia internacional de energía solar perfecto pero esos esos paneles solares están construidos en Chile hay una posibilidad con todos los conocimientos y en el fondo los universitarios que tenemos podríamos crear esto acá en Chile generar ese empleo y también generar al nivel técnico las personas que pudieran reparar posteriormente estos paneles o sea efectivamente pensado así el empleo verde creo que es una tremenda oportunidad y quedan hay si mal no recuerdo hay como siete metas bien ambiciosas muy vinculadas también a la reducción de generación de residuos ya que es una parte también importante de la economía circular y como como Chile ha visto la economía circular también en los talleres siempre explico eso o sea la bajada a Chile ha estado muy vinculada a la gestión de residuos y también me parece positivo que podamos tener metas concretas ya y metas intermedias para poder ir viendo bueno hemos logrado avanzar o no así que tener esta hoja de ruta trazada sí me parece un tremendo avance tanto a nivel nacional como internacional y que podamos ir midiendo ahora lo importante como decía es que estas bajadas tengan presupuesto que efectivamente existan las oportunidades para aquellos que no han tenido oportunidades de formar parte de esta economía circular y sobre todo pensando en los más pequeños en las pymes en los emprendedores que pueden ciertamente aportar a la cadena perfecto Antonia me quiero quedar con un concepto que mencionaste en tu comentario y es el elemento explícito del valor agregado una cosa es ser que uno adopte tecnología y en este país probablemente desde las tecnologías digitales somos buenos adaptadores de tecnología la pregunta que uno se hace consigo es si somos generadores de nuevas tecnologías si damos un valor agregado distinto si hay capacidad de ingeniería hay capacidad de creación hay capacidad de maíz y en ese sentido me gustaría preguntarle a Bernadita también desde su experiencia de elemento del emprendimiento también su rol que juega también en principio desde esa mirada ¿cómo ve esta instauración de una hoja de ruta digamos orienta digamos al mundo del emprendimiento Bernadita que exista este hilo conductor esta columna vertebral de orientación tu mirada perfecto gracias bueno la hoja de ruta tiene cuatro ejes súper importantes y uno bueno uno súper importante o mejor dicho más que súper importante porque por algo son los cuatro ejes pero que creo que toca derechamente a tu pregunta son los territorios los territorios territorios circulares a mí me tocó ser la jefa de proyecto del primer estudio que se hizo dentro de toda esta ¿cómo se dice? dentro de toda esta línea de tiempo que culminó en la hoja de ruta y tal mapeo de actores y potenciales impactos de la economía circular en Chile y una de la una de las de los principales hallazgos era justamente ver cómo la economía circular es súper integradora hay que integrar diferentes sectores de economía hay que integrar diferentes carteras dentro del ámbito público pero también tiene una mirada de adaptabilidad local quizás algo que nosotros como chilenos tenemos que cambiar un poco la mentalidad porque siempre al ser largos como que un país largo curiosamente no no tenemos esa mirada tan local si somos súper regionalistas en general pero pero todo lleva a Santiago es como se ha dicho como todos los caminos llevan a roba todo llega a Santiago todo sale de Santiago de Santiago están los centros productivos en Santiago están los centros de consumo pero al ser tan largos y diversos en climatología en cultura en persona en geografía en todo hace una potencial o sea es un potencial enorme que cada uno de estos territorios en Chile pueda ser un laboratorio de innovación testeo e iteración rápida ya sea de know-how de tecnología de tecnología dura de ciencia de lo que sea para desde acá generar soluciones locales pero que puedan ser replicables en otras partes del mundo que tengan atributos similares al territorio donde estamos probando esa solución y ahí es como uno de los principios del emprendimiento crees que tuvo que encontrar la solución a un problema que afecte a muchas personas no como no como atiendes una necesidad también es basado en principios de design thinking en los que en los que se basan muchas de las herramientas de soluciones de economía circular yo no me baso en detectar la necesidad sino que cuál es el problema y ahí ya me posiciono por sobre y puedo efectivamente responder a este problema para muchos y por qué es algo del emprendimiento porque al encontrar la solución al problema lo puedo escalar de hecho sin ir más lejos corfo y todos los fondos que ha destinado justamente para fomentar la innovación los emprendimientos en economía circular siempre te pide ese factor tiene que ser escalable entonces es como o sea no es nada de raro y menos mal que ese factor de territorialidad se mantuvo constante y a eso sí agradezco muchísimo este proceso de consulta tanto ciudadana como todos quienes integraron el comité de expertos tuvieron esta mirada también súper regional porque ahí está el gran valor de Chile nosotros tenemos también centros tecnológicos tenemos universidades repartidas en todo Chile y cada una con un sello especial porque es el que tiene un link quizás a la producción que haya en ese lugar a la actividad industrial productiva que hay en ese lugar incluso al turismo y eso va a hacer que salgan muchas soluciones tecnológicas culturales de todo tipo y que podamos ser referentes para el mundo en temáticas de economía circular perfecto Bernardita Raimundo siguiendo el hilo conductor de la conversación más que preguntarte evidentemente de la importancia de la hoja ruta el consenso que es un instrumento importante es el primero que existe digamos y da una cierta orientación quiero vincularte con lo que acaba de mencionar Bernardita la relevancia que esta hoja ruta le da a los territorios y donde se destaca también la importancia más que una mirada de norte a sur probablemente en la región desde este oeste los territorios tienen particularidades tienen matices y tienen naturalmente riquezas que son evidentemente muy distintas en tu rol de académico y en tu rol de formador de formadores ¿cómo ves también que estos instrumentos ayuden dentro de los procesos académicos cuando uno ya está enseñando? Yo creo que primero para poder enseñar algo hay que creerlo o sea tienes que estar totalmente convencido de lo que estás enseñando está bien para eso obviamente no solamente hay que analizar el territorio como la hoja ruta tiene estos cuatro grandes pilares o ejes de innovación de cultura territorios y regulación me da un poco de susto para serte franco la cantidad de plata que es necesaria para lograr todo esto o sea como la cantidad de plata y medios y me parece fantástico que se plantee que se haga y que se haya co-construido en diferentes partes del país si hay algo que aquí hay unas cosas como de plazos que sería bueno no sé también parte como la discusión que la investigación y el desarrollo para nuevos materiales la pusieron como un una acción a largo plazo y creo que debería ser a corto plazo porque ahí es donde uno puede empezar a gatillar innovación como decía Bernadita a poder dar soluciones locales para un el cliché del mundo global pero como para situaciones globales ¿no es cierto? como desde aquí desde el Maule podemos estar aportando mirando nuestro entorno descubriendo analizando problemas y viendo posibles soluciones que tengan una mirada desde la economía circular creo que no sólo por una cosa de escalamiento sino que por una cosa como de impacto ¿no? como que lo que hacemos tenga un impacto no solamente en el medio inmediato sino que en diferentes partes del mundo o sea en la valla central de Chile tenemos una una condición muy particular que es muy distinta a lo que sucede en la región de los lagos es muy distinta a la Patagonia Extrema es muy distinta al Norte Grande creo que tenemos una muy buena capacidad intelectual y de poder analizar los problemas para poder resolverlos con investigación y desarrollo para hacer cosas las cosas de otra forma hacer las cosas hacer nuevas cosas hacer como plantear una nueva mirada y si nos tiran al último al último plazo creo que ahí nos van a nos van a retrasar más que hay cosas hay acciones que tienen que ser muy inmediatas creo que la investigación y desarrollo es algo que deberíamos ir haciendo en paralelo para poder ir trabajando y cuando llegue el momento de empezar a aplicar y transferir todo ese conocimiento que esté listo que no tengamos que esperar otros 10 años para ah no que ahora vamos a partir con investigación y desarrollo y en 10 años más vamos a ver los frutos de eso creo que tenemos que comenzar ahora nosotros en la escuela de diseño hace ya varios años que estamos trabajando biomateriales cambiamos todos los contenidos de los cursos de materiales para precisamente enfocarnos en biomateriales y todo el conocimiento que se genera en los cursos de biomateriales son públicos o sea los estamos regalando muy también de la idea de compartir de bueno sacamos un poco de conocimiento de algunas partes probamos nuevas cosas y todo eso lo difundimos instantáneamente gratis o sea no nos interesa una patente ni nada en biomateriales queremos precisamente aportar al país y al mundo te quiero llevar a ese tema Raimondo te quiero quedar contigo pero antes sí mencionar a la gente que nos está siguiendo bueno estamos ya avanzando en la mitad de nuestro conversatorio invitarlos a que formulen sus preguntas sus inquietudes a los panelistas así que bienvenidos sean aquellos espacios de preguntas que vamos a ir dejando también para ustedes Raimundo hilando digamos con lo último que acabas de mencionar y quiero entrar de lleno al tema del ecodiseño mencionas los distintos programas los cambios curriculares que están llevando a cabo en la escuela de diseño particularmente en la universidad de tal si nos pudieses comentar qué metodologías o estrategias digamos le han resultado en este cambio en este itinerario digamos exitosas digamos que nos puedas compartir desde el rol del ecodiseño hay varias cosas que son similares pero no iguales el ecodiseño muchas veces se ha tomado como la idea de cambiar el material a un producto o reemplazar el plástico por otro material como una taza de café de cartón es ecodiseño si lo miras desde la taza de plástico ¿no es cierto? pero no significa que ese cartón encerado que viene desde China sea circular creo que la economía circular es más profundo la mirada y el cambio que propone que solamente el utilizar algunos materiales que son que sean degradables o compostables creo que por ejemplo trabajar con desechos de la industria para poder generar envases para esa misma industria de manera local es mucho más valioso que cambiar el plástico por cartón no sé si me entiendes creo que tenemos una cantidad de desechos aprovechables brutales aquí nosotros estamos trabajando harto con con miselios y poder como que los materiales se autogeneren o sea como que se crezcan en vez de en vez de producirlos y mucho plástico que bioplástico aglutinando o biopolímeros en realidad la palabra plástico como que no sé si es lo más apropiado lo estamos trabajando precisamente como mirando cuál es el cuál es el problema de dónde podemos sacar algo que sea un desecho y transformarlo en una materia prima local para poder producir productos de manera local también creo que mientras más cerca está el loop más virtuoso es también como los sargazos de la poda de la de la parra que no se pueden enterrar porque le vienen como que salen hongos entonces los queman bueno qué hacemos con eso en vez de quemarlo qué hacemos bueno aprovechemos que salen hongos bueno usémoslo como materia prima para hacer micelio y con eso poder generar productos para precisamente la misma industria o del vino o de otros de la agroindustria creo que la mirada es un poco más compleja y profunda que solamente estar pensando en que vamos a cambiar el cartón hay un ejemplo que corrió mucho tiempo en Instagram o Facebook de unos platos desechables de hojas de plátano fantástico como idea pero al parecer también tenía una huella de carbono brutal porque se movían entre India y Holanda para producirse entonces ¿cómo no se pueden producir en otro lado? o sea como ahí mismo entonces creo que el eco diseño es un muy buen punto de partida la economía circular es bastante más compleja y sistémica que eso creo que deberíamos apuntar a eso más que solamente al cambiar un material Sí se entiende Raimundo muchas gracias Antonia Raimundo nos introduce también otro elemento que no solamente es el producto terminado es fantástico hay innovación hay cambio hay modelamiento en fin pero hay un tema que lo dice también al pasar digamos es la trazabilidad mencionaste la huella de carbono en este ejemplo tú mirás Antonia digamos porque no solamente el ecodiseño en el producto terminado sino lo que lleva toda esa trazabilidad desde el material hasta el producto terminado ¿cómo ves eso? ¿cómo ves que eso lo podamos ir evidentemente estructurando regulando y seguir esa trazabilidad? Es súper buena pregunta en el pacto Chile-Noros Plásticos justamente es un tema la trazabilidad y algo que estamos constantemente también analizando ver qué metodologías hay a nivel nacional que nos pudieran ayudar a hacer la trazabilidad también del plástico pero quería me quedé con ganas de responder también las otras preguntas que se unen con las respuestas también de Bernadita y Raimundo y que lo he conversado varias veces con y que me gusta siempre mencionarlas con una asociación de consumidores que se llama ADC Circular y también con una consultora que se llama Santiago Slow ambas las lideran mujeres y desde el 2015 sí, 2015 ellas ya cuando estaban en el sector público hablaban del ecodiseño y de la economía circular cuando eran conceptos que a nivel público en ese minuto no estaban pero los dejamos plasmados por lo menos en el programa de consumo y producción sustentable y hay una frase también que me quedó dando vuelta de ellas es que sin conocer los hábitos de consumo y las capacidades técnicas instaladas locales no es posible innovar de manera sostenible ya o sea eso hay que tenerlo muy presente y concuerdo también con lo que decía Raimundo y hay una entrevista muy buena de ellas en que decían que en el fondo lo que buscan es dar respuesta a la metodología tradicional del ecodiseño que muchas veces carece de herramientas que responden a las necesidades locales del mercado y no contempla estrategias que involucren el comportamiento de los consumidores y esa es la principal traba que vas a encontrar ahora yendo un poco también hacia el sector privado para que las empresas inviertan en estas metodologías ya no quería dejar pasar esa oportunidad para mencionar esto porque es un cuello es un cuello botella y ellas a través de como digo tanto Santiago Slow como ABC Circular han tratado de innovar en ese sentido y claro bueno la trazabilidad como te decía es un temazo y tanto así que recién con las contrapartes de Naciones Unidas hace un par de años están incorporando incluso si ya nos vamos a ver algo más profundo el análisis del ciclo de vida de voy a ser quizás muy autorreferente del plástico ¿ya? como para conocer bien todos los impactos que tienen y justamente también tener presente lo que decía Raimundo no es cosa de llegar y cambiar hacia otro material porque puede ser que el otro material tenga un impacto mucho mayor ¿ya? y tenga también si tú haces la trazabilidad pucha finalmente estás optando por algo que es medioambientalmente o incluso socialmente mucho peor ¿ya? entonces es un tema hay que ser suponiendo esto no necesariamente resuelto estoy pensando en los tipos de materiales pero que sí se está discutiendo también tanto en esferas internacionales como nacionales en particular nosotros desde el pacto también o sea ver cuáles son y cuál debiera ser la metodología a nivel local para nuevamente ¿ya? porque muchas veces nos basamos y miramos hacia afuera pero también hay que adaptarse a la realidad local y no innovar sin tener presente cuál es la capacidad instalada para esa innovación acá en Chile ya eso es que hay que tener y a nivel regional por supuesto y a nivel local más aún sin lugar a duda gracias Antonia Bernadita recogiendo lo que nos plantea Antonia naturalmente a veces hay ciertos procesos que uno tiende a pensar que todo es top down ¿ya? y acá más que nunca es una hay metodologías que son botonadas o sea el elemento del consumidor la interpretación del consumidor la empatía para con el consumidor es un input tremendamente relevante en ese sentido y hilándolo con el ecodiseño me gustaría también hacer tu opinión desde también desde los espacios en que en que tú haces accionar digamos ciclo desde los emprendimientos digamos ¿cómo es esto también del ecodiseño digamos en este gran mundo de economía secular? gracias Iván sí hay hay cosas que se mezclan ¿cierto? porque claro está top down bottom up pero es importante levantar esa información o sea cuesta mucho más es más caro también ofrecer más recursos si uno quiere cambiar ese comportamiento y la manera de hacerlo es a través de la educación y la cultura y ahora estamos en un momento de regeneración de lo mismo lo vemos en triciclo donde nuestra red de puntos limpios hace justamente eso un poquito hace esa educación ambiental no obviamente con un fin de ecodiseño sino que también para hacernos cargo de los problemas que ya están puestos en el mercado o sea y estamos hablando de la la cascada más grande dentro de la economía circular porque es la más trabajosa que es el reciclaje donde ya tenemos los problemas en el mercado entonces tenemos que encontrar una solución aguas abajo y la manera también de ir generando de ir plantando nuevas semillas que después se transformen en tendencias y en comportamientos es a través de la educación es enseñar nuevas formas también de relacionamiento es enseñar la materialidad de las cosas entonces ahí uno empieza a darse cuenta de para qué sirve una botella para qué sirve un plástico hay personas que dicen que el plástico también es un material noble porque efectivamente es muy durable otro dice bueno no es noble porque no es renovable entonces son conceptos diferentes pero si lo vemos desde el punto de vista y ahí lo linké también con otro tema que estábamos conversando si lo vemos desde el punto de vista de la innovación tenemos que irnos justamente al valor intrínseco que tiene cada material y desde ahí darle el uso cierto un poco lo que mencionaba mencionaba Raimundo cómo no podemos encontrar alguna materia prima algún material aquí para hacernos cargo de lo que necesitamos aquí en vez de tener que importarlo y por eso es importante ver para qué sirven los materiales que son más técnicos como los plásticos los minerales y los que son biológicos como la celulosa o cualquier otro material o biopolímero que provenga de un residuo orgánico por ejemplo ¿para qué sirven? hay algunos que son más maleables otros son más resistentes otros duran otros tienen olor otros se pueden tinturar y no un solo material para todo pero volviendo entonces como a recapitular un poco tu pregunta efectivamente la mejor manera de avanzar es verlo de manera sistémica de manera holística no solamente al producto y cómo lo marketeo sino cómo se comporta el usuario o el consumidor con el producto los puntos de contacto que tengo con ellos cómo es esa relación y luego para las problemáticas que ya son más difíciles de resolver porque ya están aquí en el mercado la fruta madura en el fondo es efectivamente hacer una educación ambiental para que ese envase y embalaje llegue a correcto destino llegue al reciclaje mientras obviamente estoy trabajando en cómo incorporar principios y metodologías de ecodiseño para trabajar aguas arriba y evitar que ese problema ocurra Perfecto Bernadita bueno entramos te agradezco también la respuesta entramos a una sección que damos espacio también a las preguntas que nos están haciendo llegar son preguntas transversales así que los dejo en libertad de acción para ir respondiendo la segunda usted estime conveniente yo acá bueno revisando una pregunta respecto a cómo ven ustedes la participación en este caso y la consideración de los y el saber que tienen los pueblos originarios en lo que tenga que ver también con la economía circular y el respeto por la naturaleza digamos es un stakeholders es un grupo de interés bastante interesante digamos cómo lo ven ustedes digamos yo creo oliván bueno yo creo que es interesantísimo que participen creo que es un número no menor son 17 personas de pueblos originarios que van a estar metidos haciendo la constitución creo que su mirada es fundamental para la nueva constitución sobre todo en estos aspectos si tomamos en cuenta que muchos de los pueblos originarios viven en comunión con la naturaleza o vivían por lo menos y tienen esa tradición ancestral como cercana al origen como ya esta es la esencia de lo que deberíamos hacer creo que pueden aportar muchísimo quizás para algunos mira va a ser ruido pero claro esos algunos son los que muchos que no quieren que cambien las cosas y creo que creo que la mirada de los pueblos originarios de todos los pueblos originarios es muy buena muy buena gracias Ramón hay otra pregunta también que se plantea acá y de todo lo que hemos conversado digamos el concepto amplio de economía circular y el buen vivir yo lo digo acá también piensan ustedes que todavía hay un concepto muy centralizado en un país como el nuestro acá hay también una necesidad evidentemente lo conversamos de bajarlo al total del país pero piensan ustedes que todavía estamos en un estadio que aún sigue siendo centralizado o no o falta todavía un estrecho por recorrer yo creo que rescatando lo que comentó Bernardita del proceso de participación de la hoja de ruta de economía circular y que tenga un eje territorial creo que hemos avanzado un montón para justamente no sea centralizado y hay que pensar también los grandes iba a decir hubs pero los centros más bien de economía circular están en regiones no en la región metropolitana necesariamente ya hay en el norte o por ejemplo nosotros que hemos hecho llamados de innovación abierta vinculado a la problemática del plástico nos llegan muchas veces innovaciones que ya están funcionando en regiones y no estoy hablando de la metropolitana por tanto yo creo que que la economía circular en esta en esta pasada y este y esta esta política pública se podría decir ojalá política de estado no está tan centralizada gracias al universo esta vez no que está bien repartida y que las propias regiones también están marcando la pauta y mostrándole a la metropolitana cómo hacerlo y qué cosas han funcionado perfecto gracias Antonio hay otra pregunta también que tiene que ver con la gestión de los residuos tecnológicos ponen a plantear un ejemplo respecto a los paneles solares todos sabemos una vez que pasa muchas veces la vida útil y se transforman en lo que no queremos que sean desechos ¿quién debería hacerse cargo de ellos justamente de modo tal que no sean un desecho ¿cómo lo ven ustedes en ese punto particular residuos tecnológicos acá pusieron paneles solares pero yo me imagino inmediatamente lo que son computadores y otros elementos más hardware digamos que uno observa las baterías de litio van a ser un problema brutal si aquí a 10 años no van a ser a vender autos a benzina muy poco esperemos ¿no es cierto? el tema es ¿qué hacemos con las baterías de litio después? no solo las paneles solares es complejísimo porque hay procesos químicos y físicos difíciles de hacer como para poder separarlos y trabajarlos de buena manera ¿qué opinas Bernadita? Sí ¿puedo complementar sobre eso? hay dos esquemas importantes que se manejan a nivel mundial y el que calza yo creo mejor con esto es la responsabilidad extendida del productor y extendida como internacionalmente hay hartas cosas que hay que tratar a nivel de política internacional o sea el traspaso de materiales intrafrontera incluso el de envases y el de residuos también está súper regulado entonces esas regulaciones internacionales tienen que avanzar para que faciliten justamente quizás no la recuperación de ese material desechado porque a la empresa capaz que le salga más caro pero entonces yo si soy vestas y hago turbinas eólicas bueno ¿quiénes son mis mayores compradores de turbinas eólicas? podría decirlo como vestas Chile Dinamarca no porque hace también sus propias turbinas pero bueno ya supongamos que es Chile y Brasil bueno voy a generar capacidad instalada en Chile y en Brasil para generar el servicio de mantención técnico reacondicionamiento etcétera y ese pequeño centro de conocimiento y de economía circular en el lugar y generar que se generen entonces otros mercados asociados o sea una turbina remanufacturada quizás ya no sirve para ese gran parque eólico pero sí podría servir para una comunidad pequeña una cooperativa de energía para poner una, dos, tres turbinas y así encender sus servicios básicos aumentar incluso la iluminaria en espacios públicos para disminuir los focos de delincuencia en fin o sea como que podríamos empezar a pensar en grande y vemos que está todo interrelacionado y se solucionan muchos problemas perfecto Bernadita bueno interpretó también de tu respuesta bastante completa en el sentido de que la responsabilidad asociada al productor puede también quedar de manifiesto y este es el cambio que uno va esperaría observar en la sin número de contratos y licitaciones que naturalmente los elementos tienen que estar de manifiesto la multiplicidad de uso que planteas tú digamos uno podría observarlo en los nuevos contratos de licenciamiento o de adjudicación de cierta hora digamos en que los elementos asociados a la economía circular estén presentes de modo tal de formar estos encadenamientos en este caso productivos yo creo que con eso también contestamos a una de las preguntas que plantean acá respecto a la factibilidad de impulsar evidentemente actividad económica a través de energías renovables creo que lo hemos tocado acá con respuesta y que una última que una última pregunta que plantea acá el público y estaríamos ya cerrando en honor al tiempo plantea si se incluye o se piensa en los elementos de la dieta alimentaria en el sector de alimento dentro de la economía circular lo dejo abierto también si quieres responder es una súper buena pregunta voy a partir con recordando lo que dije en un principio la circularidad ¿no es cierto? es la herramienta o la forma de alcanzar un consumo y una producción más sustentable y ahora si tú haces un doble clic a consumo y producción sustentable se te abren seis aristas ¿ya? o seis áreas claves también que menciona Naciones Unidas la construcción el turismo tercero los sistemas alimentarios sustentables ¿ya? o sea está absolutamente vinculado el patrón que tenemos hasta el día de hoy de alimentos también no es sostenible y de alguna forma hay que replantearse hay que remirar también el cómo nos transportamos qué compramos cómo nos alimentamos qué hacemos en nuestros tiempos de ocio ¿ya? todos esos temas que también Bernadita planteaba en el repensar también con este encierro y con esta bofetada ¿no es cierto? que nos llegó del COVID y es estas aristas del estilo de vida entonces está vinculado efectivamente al estilo de vida que es otra de las aristas que plantea Naciones Unidas que cuando un país quiere realmente cambiar sus patrones de consumo y producción sin duda tiene que hacer un doble clic a los sistemas alimentarios y ahí en ese sentido recordarán que Minsal tiene toda una propuesta ¿no es cierto? de ojalá tener una dieta equilibrada y han salido un montón de campañas ¿no es cierto? algunas de las frutas y verduras las cinco frutas y verduras etcétera y hace muy poquito no sé en qué estará hoy pero hace por lo menos un par de años atrás también estaba la intención de que no solamente la dieta para los chilenos y las chilenas fuera equilibrada ¿no es cierto? sino que además fuera sostenible y eso es un tremendo paso y sí absolutamente vinculado a la economía circular porque la circularidad como te decía yo es la forma de alcanzar un consumo y una producción más sustentable así que está ahí entre los elementos claves perfecto perfecto Antonia nos quedan dos minutitos uno quiero dejar esta última pregunta que también es abierta los tres han tenido la posibilidad de ejercer labores docentes también y labores de educación acá la pregunta es ¿cómo observan ustedes si estos conceptos en su pasada digamos por el mundo académico dependiendo de las disciplinas se están enseñando se están entregando estos conceptos o todavía observan ustedes que hay una una brecha un camino por recorrer desde distintas disciplinas lo dejo bien con Ramundo mira en mi en mi opinión efectivamente me ha tocado transversalmente hacer clases a diferentes tipos de ingeniería recalco mucho que creo que tiene que estar incluido sobre todo en más ingeniería en más facultades de ingeniería y de comercio porque hay mucho driver económico involucrado en todo este tipo de decisiones pero a menor al tiempo solamente voy a mencionar que me falta verlo en temas legales que facultades de leyes todavía abogados ese tipo de profesiones también incluyen estas cosas tienen que todos tenemos que hacer un cambio también de cómo nos relacionamos con el medio para justamente como dice Antonio generar un cambio de producción y de consumo ahí sinceramente no me ha tocado verlo y falta perfecto Ramón Antonio algo que querían precisar yo creo que lo que lo que hace falta es una educación como a todas las escalas no solamente pensando en las universidades o colegios o algo como preescolar que sería como obviamente el futuro pensando en el futuro una generación nueva sino que también enseñarle a los adultos mayores a la gente adulta a los que están tomando decisiones como creo que hay necesidad una campaña a nivel país transversal súper importante porque los adultos mayores tienen una forma de hacer las cosas que no nos ha llevado por buen camino ellos siguieron la tradición de sus padres nosotros estamos siguiendo y nosotros cada una que hemos cambiado ciertas cosas y sabemos que los niños como lugar común de que por supuesto hay que enseñarles pero si cada persona pudiera hacer algo tan sencillo como tener una compostera en su casa la cantidad de basura que sale de su casa se disminuiría a la mitad y muchos adultos mayores involucro a mis padres que espero que no me estén mirando porque si no van a saber que los estoy ahí y callando pero yo he conversado con ellos todo el tiempo como ¿por qué no tienen compostera? como botar cosas vegetales a la basura para que se lo lleve un camión de basura es una locura como pudieron tener un compost increíble en tu casa vivir en casa o sea lo podrían hacer hay un cambio como de actitud que tiene que ver con la educación que creo que debería ser mucho más amplio que solamente el sistema educativo tradicional tiene que ser a nivel de medios televisión masiva a todos como que todos aprendan que el impacto en la compostera altera la economía de todo lo que es residuo del país perfecto perfecto Raimundo casi a la vena complementar Bernadita y Raimundo dieron en esclavo a los dos o sea una cosa es la educación en todos sus niveles y otra es el empujón como dicen los premios nobeles de economía porque hay mucha gente que no va a cambiar aunque haya sido educada desde chiquitito con temas de educación ambiental incluso nosotros que si de alguna forma nos tocó nos cuesta cambiar igual nuestros patrones de consumo o lo hicimos ya pasados los 30 entonces ¿cómo haces que sea más rápido? porque la educación es algo que demora entonces es complementario pero yo diría que hay que hacer el empujón y el empujón es cuando tú no te das cuenta es decir yo camino de aquí tres cuadras tomar la micro y en esas tres cuadras me encuentro por ejemplo con tachos para residuos separados entonces si yo tengo una botella en mi mano me voy a ver en la obligación porque cómo no lo voy a hacer si está ahí en el fondo voy si tengo un plástico lo voy a tirar en el tacho los plásticos y eso no es la educación sino que es el empujón que se da en el sistema para que la persona logre cambiar su patrón o que me cierre en una calle y que la calle sea ahora solo para uso de bicicleta o peatonal también me hace el empujón a subirme a la bicicleta que tiene que ser un complemento independiente que en el jardín en el colegio después te enseñen sobre esto pero también para hacerlo más rápido dado que estamos en esta crisis tan fulminante estos cambios que te empujan más rápido no, sin lugar a dudas Antonio yo creo que el desafío naturalmente el desafío más grande es crear ese hábito que tú mencionas y crear el hábito es una mezcla naturalmente de la originidad entre elementos educativos pero también ciertos elementos yo diría coercitivos que apoyan estructuras legales digamos estructuras regulatorias en el buen sentido de la palabra pero que te dan el perímetro como dices tú este driver para encauzar más rápido este acelerador digamos de un proceso de cambio de hábito el tiempo se nos va lamentablemente ha sido una grata charla probablemente quedan más temas por conversar y podríamos estar más tiempo digamos charlando de un tema que a todos los que estamos acá y los que nos están siguiendo naturalmente nos apasiona pero podríamos dejarlo por una segunda continuidad así que yo les quiero dar las gracias tanto a Bernadita Antonia y Raimundo por hacer este espacio en su agenda poder acompañarnos y apoyar en esto en esta cruzada de cambio de hábito a través también de los elementos de divulgación de lo que son estos conceptos así que muchas gracias a los tres por habernos acompañado y dar las gracias también al número de personas que nos han seguido durante esta transmisión seguiremos en contacto muchas gracias por seguirnos y hasta una nueva oportunidad chau muchas gracias a usted gracias Iván chau adiós chau Arnoldita chau Antonia